El espacio especialmente para que usted denuncie, para que usted exponga situaciones que le afectan y que considera las autoridades deban de conocer para darles una solución. Estamos platicando con autoridades, con regidores de San Jacinto a Milpas en torno a esta situación política que ocurre en esta demarcación. Y bueno, me imagino que cuando ustedes llegan a ser designados a asumir este cargo de regidores tienen ya pensado y programado este plan municipal de desarrollo. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo ponerlo en marcha cuando hay un municipio, por un lado despachando al presidente municipal y por el otro los regidores? ¿Cómo atender estas demandas? Nos decía Franco, es que en San Jacinto todas las necesidades son urgentes. Pero ¿cómo priorizar? ¿Cómo atender las necesidades más urgentes dentro de esta necesidad que existe en esta jurisdicción? ¿Cómo aplicar el plan municipal de desarrollo? Sí, bueno, aquí lo importante, como también se decía, es el acercamiento con la misma gente. Yo creo que los que más saben de los problemas que hay en San Jacinto, que obviamente nosotros debemos de conocer el municipio, pero creo que los más acertados para esta situación son los propios vecinos de las diferentes colonias. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, hicimos invitación, invitación a todos los dirigentes de las colonias, a los representantes más bien de las colonias y de tal forma pues de que se tuviera el acercamiento, incluso se invitó a la ciudadanía en general para que fuera con nosotros. Hicimos una asamblea, una pequeña asamblea ahí, en donde se determinaron cuáles eran las obras más importantes a seguir, lo más necesario en la colonia. Ahorita bien lo comentábamos, fuera del aire no hay colonias como la Nuevo México, por ejemplo, en donde acertadamente lo comentaban, para poder pasar había que sacarse los zapatos por el lodo, por el agua y por todo. Ahorita afortunadamente, el año pasado iniciamos una obra en la Colonia Nuevo México de pavimentación de calle. Es una obra que llevó mucho recurso, la gente quedó contenta, ahorita está funcionando, los materiales de primera calidad, ahí está, tiene ya varios meses y la obra está como si se acabara de hacer. Así como esto, hay más calles en diferentes colonias, no solamente en la Nuevo México. Entonces, para conocer esto, decía, hubo que invitar a la gente, a la misma gente que sufre esos problemas a diario, sobre todo en las épocas de lluvia. Y obviamente nosotros tendríamos o tendremos que seguir trabajando en ese sentido con la misma gente. O sea, nosotros no podemos llegar y decir, aquí vamos a hacer esta obra, porque así se nos antojó a nosotros. No, primero necesitamos consultarlo, consultarlo y de ahí llevar a efecto la obra. Creo que la vez pasada, en la entrevista anterior, ya el regidor había comentado de las obras que hemos hecho, con tan poco recurso, porque realmente el recurso que tenemos no nos alcanzó para mucho. Sin embargo, nosotros hicimos las obras necesarias, las más necesarias en ese momento. Y seguramente ahora tenemos que seguir la misma ruta y lo mismo tendríamos que convocar nuevamente a las personas, a los de las mismas colonias, para que entre todos definamos cuáles son las prioridades de las prioridades, como lo comentábamos hace un rato. Y creo que solamente de esa manera podemos atender nosotros esos rezagos que hay en las colonias. Claro. Hablando de protección ambiental, de desarrollo sustentable, regidor Franco, San Jacinto Amilpas tiene en su jurisdicción una parte importante del río Atoyac, donde desafortunadamente se desechan aguas negras de prácticamente todos los fraccionamientos que fueron construidos en esta jurisdicción. Creo que San Jacinto Amilpas tiene más fraccionamientos que colonias. ¿Hay algún plan, alguna estrategia para, no sé, evitar que se siga contaminando esta afluente de forma importante? Porque además hay que recordar que el río Atoyac también sirve como desahogo para unos cuatro o cinco arroyos que hay en esa misma demarcación. Sí, claro. Nosotros primero que nada comentarte, triste y lamentablemente, que en la margen que corresponde y que a la jurisdicción de San Jacinto Amilpas del río Atoyac agoniza. Y agoniza precisamente por la falta de atención al río, pero sobre todo por un tema muy importante que nosotros siempre le hemos recalcado y que siempre se lo hemos dicho a la gente. La corrupción es algo que nos ha llevado a este punto que el río Atoyac está agonizando precisamente en San Jacinto Amilpas. ¿Por qué la corrupción? Porque muchas veces pasa eso. Apenas en redes sociales y demás noticias se da un escándalo en San Jacinto Amilpas de pedir cuotas y dinero a cambio de construcción de fraccionamientos y demás. Y pues esos fraccionamientos todos descargan al río Atoyac. Las aguas negras y demás, encuentras allá animales muertos, llantas, basura, plásticos, pet, de todo tipo encuentras en el municipio de San Jacinto Amilpas. Pero como siempre yo recalco mucho esa parte, los programas existen y sobre todo en el tema ambiental a nivel federal existen muchos programas, pero que ningún programa te va a llegar a tu municipio a tocar la puerta y decir, oye, no lo quieres, tú tienes que ir a hacer la gestión, tienes que tener visión para poder ir a hacer las gestiones y demás. Porque el río Atoyac, el rescatar el río Atoyac, que muchos lo han tomado como bandera inclusive hasta política, el rescatar el río Atoyac no implica el recurso de un año de San Jacinto Amilpas, el rescatar el río Atoyac implica una inversión de bastantes millones de pesos que no lo va a poder hacer el municipio solo, ni el gobierno del estado solo, ni el gobierno federal, a lo mejor sí solo. Pero eso implica el llegar al gobierno federal, pues hacer las gestiones correspondientes, porque sería una inversión millonaria, pero por supuesto que es posible. Le digo, veamos la parte del puente del tecnológico al puente de la central de Abastos. Ahí encuentras algunas canchas de tenis, de básquetbol, una pista para trotar y demás, árboles, lo vemos un poco más saneado. Pero del puente del tecnológico al puente de San Jacinto Amilpas está totalmente contaminado. Justo en el puente de San Jacinto Amilpas, me gustaría invitarte, pero vete preparado para soportar el terrible olor, porque justo donde está el puente de San Jacinto Amilpas está un tubo de no sé cuántas pulgadas, pero bastante grande el tubo en pulgadas de diámetro, y está descargando aguas negras mañana, tarde y noche. Entonces, no podemos agarrar una bandera política o andar dando tequios con una pala y un pico y un machete ahí cortando maleza cuando tenemos la fuente de infección ahí desbordando las 24 horas del día. Y en ese sentido nosotros lo hemos platicado y lo hemos dicho, nosotros como lo hacemos con los giros negros, los cuatro regidores nunca hemos dado ni siquiera un permiso para una descarga arriba, ni mucho menos, pero sin en cambio ahí nos imposibilita un poco, lo digo con toda honestidad, ninguno de los cuatro regidores lamentablemente es presidente municipal, pero porque las gestiones obedecen principalmente y quien las encabeza siempre es, porque en las gestiones y en las dependencias te piden siempre la firma y el sello del presidente municipal. Entonces, pues lamentablemente en ese aspecto nosotros sí estamos un poco limitados en esa parte, porque no nos ha permitido ir más allá de nosotros que más quisiéremos, pero insisto, es un tema generalizado que nos va a permitir avanzar en el subsecuente. Y bueno, este tema de los fraccionamientos sacó a colación, sacó a la luz pública actos de probable corrupción, según una denuncia que hizo un representante de Canadeví, decía que el presidente municipal le otorgó permisos para construir un fraccionamiento, fraccionamiento pequeño, seis casas creo, pero una licencia amañada porque es por espacio de tres meses, al término de esta exige un costo económico. En la autorización de esos fraccionamientos, ¿quién es el directo responsable? ¿El presidente municipal o se puede gestionar también con los regidores una licencia de ese tipo? Yo creo que para una licencia de ese tipo lo más conveniente y lo más correcto es que se llevara a una sesión de cabildo en donde se tuviera que consensar en junto y que fuera precisamente por la mayoría de los regidores que se autorizaran estas construcciones. Pero lamentablemente no es así. Aquí, como bien lo decías ahorita, yo creo que la ambición puede más que los mismos reglamentos y en este caso el presidente municipal en conjunto con su director de obras públicas son los que autorizan esos permisos. Efectivamente, hace unos días se soltó el boom de... Y esto nada más es el único que se sabe, pero realmente yo creo que son todos los constructores de fraccionamientos los que han padecido esta situación. Incluso ahorita hay un problema un tanto delicado en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente de un fraccionamiento, el fraccionamiento Terracota, en donde el constructor cede, como lo marca el reglamento, un espacio para área pública. No sé de qué manera el presidente le hace entrega de ese espacio a la presidenta de la colonia, que dicho sea de paso, pues es incondicional del propio presidente. Ahora lo capta la presidenta de la colonia y lo quiere volver, según los mismos vecinos, que por cierto hace unos días me fueron a visitar allá las oficinas donde estamos ubicados, y me exponían esta situación. Si era para un parque infantil, esa era la idea que tenían los vecinos del fraccionamiento, ahora la presidenta de la colonia, como ya le dio el poder amplio el presidente municipal, lo quiere convertir en un salón de eventos sociales. ¡Ah, mire qué bonito! De eventos sociales, incluso ya por allá lo bardearon o le pusieron malla, por lo menos, ya lo delimitaron del mismo fraccionamiento, y ahora ella es la que tiene el poder absoluto y la que decide qué va a hacer en ese espacio. Es una inconformidad de los vecinos. Aquí, vaya, esa es parte de la corrupción que existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras él esté dando una ayuda económica, no sé a quién del municipio, en este caso me imagino yo al propio director de obras públicas, porque es el responsable directo de esto, vaya, porque el presidente confía en su director, y a lo mejor el director es el que está haciendo toda esta artimaña. Bueno, yo creo que aquí puede más el recurso económico que exigen a los constructores, puede más que el reglamento propio. Sería interesante saber qué es lo que está pasando ahí al interior de ese municipio. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, invitados, esto es Espacio Ciudadano, y bueno, lamentablemente, el regidor de Desarrollo Social, Franco Alonso Vázquez Armengol, tiene que salir a cumplir un compromiso relacionado con su actividad, precisamente como funcionario municipal. Le damos las gracias por haber estado aquí en Espacio Ciudadano. Nos quedamos con la presencia de Carlos Refugio Sánchez Santiago, regidor de Obras Públicas Municipales. Vamos y regresamos.